¡Nos trajeron serenato! Hola, ¿será que Paco está por aquí? Sí, arriba. ¡Vámonos, Kelly! ¡Órale! ¡Eh, compadre pelón! ¿Qué se toma? Mentiras, mentiras. Está lobonísimo su sombrero. Bueno, maestría, a ver. Parece una pista de aterrizaje para Palomas. ¿Y yo? Tiene más vida el río Bogotá. Ese remedio no sirve para nada, como Lola. Aceptémoslo, Óscar, nos va a tocar vivir así toda la vida. ¡No, señor! ¡No está ni tibio! ¡No, no, no, no! Paco, yo he oído que hay unas terapias especiales para personas como nosotros, pero... necesito que me prestes su zapatería. ¿Para qué? Hola, soy Eugenio Calvo y soy Calvo. ¡Hola, Calvo! Hola. Quiero que recibamos con muchísimo cariño a dos nuevos hermanos, Paco Rocha y Óscar Pachón. Oscar, esto no me gusta nada. Me acuerda el día de mi matrimonio. ¡Ay, mi madre! ¡Mi suegra aumentada cien veces! Paco... Son nuestros hermanos, los calvos. ¡Hola! ¡Hola, Rocha! ¡Hola, Pachón! Bueno, ahora voy a dejar la reunión en manos de nuestro hermano Peláez. Hola, soy Peláez y ya llevo dos años sin un solo pelo. Palabra que no él le nota. Quiero abrir la reunión de esta semana con una noticia trágica para todos. Al hermano Gutiérrez, un mechudo malcriado le acercó una lámpara a la cabeza cuando estaba dormido. Y, bueno, pasarán muchos días antes de que pueda regresar a su trabajo de espejo en la tienda de cosméticos. Una lámpara al calmo. Por lo tanto, propongo que le hagamos llegar nuestro tradicional arreglo de bombas orejudas. Para que se acuerde de nosotros. Tiene mucho calvario. Y ahora sí, entremos al tema de esta noche. El cabello. ¿Cómo detener esa amenaza fantasma? Reconozco que en algún momento el hombre necesitó del pelo. Eran épocas prehistóricas en donde los pájaros eran del tamaño de aviones y revoloteaban encima de sus cabezas sin que se hubieran inventado sombreros para detener tanta cagarruta. Pero los tiempos han cambiado. Sí, sí. Eso es cierto, ya cambiaron. Y ahora vamos en otra acercada. Está demostrado científicamente que los calvos somos más inteligentes. Por eso no tenemos pelo. Porque el cerebro genera muchísima energía. Y para seguir compartiendo experiencias en este maravilloso mundo de los calvos, escuchemos a ver si alguien quiere decir algo. ¡Hermano Pachón! Gracias. Soy Oscar. Y soy... Uy, soy... ¡Dígalo! ¡Suéltelo! 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 ¡Dígalo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Soy calvo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Para favor! ¡Bien! 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 ¡R карto. ¡Fan! ¡Soyle! 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 ¡Bien! Gracias por ver el video.